Abrazando, abrazando, se queda, se queda, se queda, decide poder, ay Dios mío que es esto, decide poder, decide poder, decide poder, decide poder, esto, 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 esto. ¡Ay Dios mío! Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es sobre gloria, peso de gloria. ¡Suscríbete! 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 ¡Recibe mi brazo de gloria! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Escreva el trito! ¡Va! 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 ¡Soy el premio abortivo!